Después de emitido un comunicado por el personal del Ministerio Público de Honduras por medio de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, secuestró documentación relacionada con una propiedad adquirida en las Islas de la Bahía por la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Según informó Yuri Mora, vocera del ente pesquisidor del vecino país, la acción se realizó por una extinción de dominio contra la ex vicemandataria por el Ministerio Público de Guatemala. De acuerdo con las pesquisas, la exfuncionaria había adquirido un inmueble en Roatán, en un exclusivo proyecto habitacional en una zona del país centroamericano. Según se dio a conocer, los cheques para cancelar la propiedad fueron cuidados por una compañía que está ligada a actos irregulares, que presuntamente fueron cometidos por la ex vicegobernante, quien está en prisión. Roxana Valdetti y 15 personas más son vinculadas por la adquisición de un contrato de 137.8 millones para el saneamiento del lago de Amatitlán. Valdetti se encuentra en prisión en Santa Teresa, zona 18, acusada de asociación ilícita en fraude. El Tribunal de Mayor Riesgo C trasladó la audiencia para el 4 de octubre, porque Valdetti no tiene representante legal. Para TCA TV informó Noé Pérez.